Bien, para nosotros en este momento hay una prioridad, que son las primarias en Girona, en los municipios, la capacidad de hablar con los ciudadanos y las ciudadanas, y por lo tanto esas primarias para nosotros son esa prioridad y las elecciones europeas también, ser capaces de explicar qué modelo defendemos para Europa y por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser apoyar a los compañeros y a las compañeras que están comprometidos en esos procesos. Yo puedo entender que hay gente que no comparta ese proceso de democracia interna, de primarias abiertas, pero es evidente que ese proceso es imparable y nosotros vamos a continuar trabajando en ello. Sí, hemos escuchado a Rajoy que habla de imaginación y hemos escuchado a más que habla de diversidad y por lo tanto yo creo que ninguno de los dos es creíble, ni Rajoy entiende lo que es el diálogo y la imaginación ni lo que es Cataluña cuando habla de ellos, ni más entiende de lo que es la diversidad, ni es creíble cuando habla de la diversidad, por lo tanto lo que tenemos que hacer es decirles que de una vez por todas ejerciten ese diálogo del cual siempre están hablando y que nunca llega el momento para poder sentarse en una mesa. Nosotros lo que queremos, lo que hemos hecho y vamos a continuar haciendo es crear espacios de diálogo para poder debatir hoy esa situación de cuál debe ser el modelo territorial para toda España y en qué papel tiene que estar Cataluña en esa España. Yo he venido paseando por las Ramblas, la verdad es que el ambiente es un ambiente muy positivo, un ambiente de convivencia, de celebración, de rosas, de libros y por lo tanto eso es lo que yo quiero reivindicar hoy aquí, ese ambiente de calle de estas ciudades tan mediterráneas como Barcelona y otras ciudades también en Cataluña y es lo que he vivido y es lo que quiero reivindicar.